¿Qué son los trabajos más genéricos? ¿Qué son los trabajos más genéricos? Uno siempre aspira más y quiere pelear por el campeonato y de hecho la ilusión la perdimos hace muy poquito, pero la perdimos con aquel partido medio fatídico de Colo-Colo con Guachipato, donde le cobran aquel penal. Nosotros a la fecha siguiente trastabillamos con Antofagasta y ahí es prácticamente como que ya se nos había ido bien lejos. Llegamos a jugar con Colo-Colo con una diferencia de 7 puntos cuando si las cosas hubieran estado dentro de lo normal con los fallos arbitrales hubiéramos llegado a ese partido con una diferencia de 3. Si nosotros conseguíamos esos 2 que creé o que debíamos haber tenido si cobraban aquel penal a Lescano que era penal y expulsión y a Colo-Colo no le cobraban aquel penal hubiéramos llegado a una diferencia de 3 y llegamos a una diferencia de 7. O sea, era bastante abultada la diferencia y no tuvimos la capacidad de recortarla inclusive. Así que ahora en este lote, como usted decía, bien compacto, de buenos equipos y con las mismas aspiraciones que nosotros y van a ser 3 finales. Van a ser 3 finales. Vamos a ver si somos capaces en esta recta final de poder meternos en Liguilla que en definitiva es nuestro gran sueño. La idea es acá, ahora el objetivo principal, clasificar a una Copa Internacional. Bueno, el hincha, ustedes bien sabrán que es muy exigente y de cara a la última conquista y al paso tan exitoso de Eduardo. A ver, es lógico que el hincha quiera ganar, nosotros tenemos las mismas aspiraciones, hay que entender también que la planilla se recortó en un 30 o un 40% respecto a aquel equipo campeón. Y más allá de que lo intentamos, bueno, no pudimos. Y el hincha puede manifestarse de la manera que sea y, a ver, dentro de los carriles normales, ¿no? De el enojo, de estar en contra de una formación o estar a disgusto con el entrenador o a disgusto con los jugadores, obviamente. Dentro de los márgenes normales que se puede manifestar un hincha, donde no haya, donde no tiene que haber nunca ningún tipo de agresión, ¿no es cierto? ¿Pero con ese equipo campeón? No, lo que sucede realmente es que son situaciones raras, ¿no es cierto? Porque primero y principal que no es real, o sea, conmigo nadie se comunicó. Es bueno, es bueno que suene el nombre de uno. Por otro lado, uno dice, pucha, hay un entrenador trabajando, y yo estoy trabajando en un equipo, y yo tengo desafíos por delante a corto plazo. No es lo ideal. A ver, si vos me preguntás, ¿y es malo? Y no, por ahí no es malo. En definitiva, que el nombre de uno suene siempre es bueno. Es una cancha que nos sienta mal a muchos jugadores, le sienta mal. Vamos a evaluar si la semana que viene hacemos un entrenamiento en sintético, que podría ser sobre el día jueves. A ver, el jugador sabe que la pelota pica distinto, que da mucho más bote de lo normal, que es un piso antinatural con respecto a lo lógico. Por ahí el día de mañana pasa a ser algo más natural. Hoy sigue siendo antinatural, porque son muy poquitas las canchas que tienen césped sintético, y porque entrenamos cada día en césped natural, entonces nos cae raro jugar en ese tipo de césped. Pero bueno, es parte de la regla del juego, ¿no? Por una cuestión lógica, vemos fútbol, todo, ¿no es cierto? De hecho, cuando un fin de semana no hay fútbol, hasta resultan aburridos. Por eso estoy seguro, no hace falta decirle a los jugadores que vean. No tengo ninguna duda que los argentinos van a ver el partido de Argentina, y van a hacer zapping para también ver Chile, y los chilenos obviamente van a ver Chile. Aparte que hoy toca dos lindos partidos, son esos partidos que uno quisiera que haya, que uno sea un miércoles y el otro un jueves, no en el mismo día.